¿Cuánto he sufrido por anunciar el Evangelio? ¿Qué me ha costado a mí en mi vida anunciar a Jesucristo? ¿Qué he perdido? ¿Qué he ganado? ¿Qué he gastado? ¿Qué tiempo he invertido? ¿Qué salud, qué horas de sueño, o de descanso, o de ocio, o de diversión, o de trabajo incluso, he invertido, he dejado de lado para anunciar a Cristo? ¿Cuántos sufrimientos he aceptado? ¿Cuántas malas palabras? ¿Cuántas personas que me hayan dejado de hablar o que hayan hablado mal de mí? ¿O que me hayan considerado estúpido, tonto, crédulo? Nos da mucho miedo anunciar el Evangelio. Nos da mucho miedo lo que la gente piense de nosotros. Nos da, a veces, no es por miedo, sino que simplemente por no considerarlo una prioridad. Tenemos otras prioridades, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestros proyectos, nuestros estudios, nuestros hobbies, nuestras tareas. Cosas que nos cuesta dejar. Mirad, dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Pero no os la doy yo como la da el mundo. Para este mundo la paz es la ausencia de problemas. Que todas las circunstancias a mi alrededor estén bien. Como eso es imposible, porque siempre hay algo a mi alrededor o muy cerca de mí o dentro de mí que no está bien, la gente lo que busca por paz, lo que empieza a buscar por paz, viendo que lo de fuera no puede darlo, es alinarme, aislarme de las circunstancias exteriores. Eso se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer con el trabajo, se puede hacer viajando, se puede hacer con la moda, se puede hacer con los videojuegos, se puede hacer con la droga, se puede hacer con el alcohol o se puede hacer haciendo yoga. Salirme de la realidad para que no me afecte. Pero Jesús dice, no os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde. Cristo viene a dar una paz distinta. Es su paz. Es la paz del que ante el sufrimiento, ante la cruz que se le acerca, ante la muerte, se mantiene firme, porque tiene un Padre en el que confía. Y vive las dificultades, las turbaciones, las luchas, los problemas, las caídas, los propiezos, las búsquedas de la vida, como un niño recién amamantado en brazos de su madre. Dice el Salmo. Porque ha dicho Jesús también en el Evangelio que se acerca el príncipe de este mundo. Va y resulta que este mundo tiene un príncipe. Y por lo que dice Jesús, no es muy amigo suyo. Porque dice, no es que tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que obro según me ha ordenado. Este príncipe es el padre de la mentira. Es el maligno. Es el príncipe que tiene atrapadas a nuestras sociedades, a nuestros gobiernos. Es aquel que está detrás de las leyes que se están legislando. Es el que está detrás de toda la mentira sobre el hombre, sobre la familia, sobre la sociedad. Es aquel que se ha colado en las conciencias diciendo que Dios no existe. Es aquel que se ha colado en los políticos, en la mentira de la ideología de género, diciendo que el hombre, que su sexo no importa, que cada uno tiene que elegir según sienta. Estaba leyendo esta tarde una noticia hasta donde llega la locura, como el sentimiento. Es lo único que vale para definir quién soy yo. No vale sólo para el género. Sabéis que hay gente que se declara transespecie. Yo me siento un animal. Hay gente que se declara tener otros años. En Estados Unidos hay un hombre padre de siete hijos casado que dice que se siente una niña de seis años y ha pedido a una familia que lo adopte. Y lo han adoptado. El Estado se lo ha concedido. Le han comprado una cuna gigante, lo han vestido de niña y ha dejado al marido, a la mujer y a los hijos. No es por ridiculizar a la gente que se siente de otro sexo diferente al de su cuerpo. Es por ver hasta qué nivel llega esta locura. Pero es que estaba leyendo una noticia esta tarde de personas que se declaran transcapacitadas. Y es que siempre han sentido que le sobraba alguna parte de su cuerpo. Y entonces un hombre en Estados Unidos que se ha cortado un brazo porque él nunca ha sentido que esa mano derecha era suya. Otra chica que después de terapia con su psicóloga, la psicóloga ha decidido ayudarle a dejarla ciega porque él toda la vida había sentido que tenía que ser ciega. Otra mujer que aparte de ser transsexual o transgénero, de haberse cambiado su identidad sexual, dice que ella siempre siente que era una mujer, o sea, él era un hombre, pero ella decía que se sentía una mujer que no podía mover las piernas y va con silla de ruedas por la vida. Todo esto que nos parece tan escandaloso es sólo la punta del iceberg de lo que hay en el corazón del hombre, de la ausencia de Dios, del gobierno del príncipe de este mundo, del príncipe de la mentira que se acerca, de este que quiere destruir la cruz de Cristo, arrancarla del corazón de los hombres, del que no nos quiere, del que no quiere nuestra salvación. Pues mirad, anunciar el Evangelio de Jesucristo que hemos escuchado en estos días, que él nos ha dicho yo soy el camino y la verdad y la vida, implica sufrimiento. Y puede ser que pronto implique cárcel. De hecho, en España, por legislación, por ley, si un médico, si un psicólogo, si un psiquiatra deciden a una persona que siente atracción hacia personas de su mismo sexo, le hace una terapia acompañándolo para que deje sentir eso, tiene pena de cárcel y multas de hasta 100.000 euros. No sé si lo sabíais. Está prohibido por ley. Si una persona adulta va a un psicólogo y le dice yo siento esto pero quiero que me ayude a dejar de sentirlo porque yo sé que soy un hombre y estoy hecho para una mujer y para tener hijos y formar una familia, el psicólogo tiene que decirle no, lo tengo prohibido. Solo puedo ayudarte a que aceptes que eres gay. Que has nacido o que has nacido en el cuerpo equivocado y tú eres una mujer. Depende de lo que le diga que sienta. Esto es muy fuerte porque la mentira se ha institucionalizado, se ha sentado en el trono del poder y como os decía, anunciar el Evangelio de Jesucristo que va unido a una verdad sobre quién es el hombre, sobre cuál es su destino, sobre cuál es su origen, sobre cuál es su misión y que va unido a una moral, a una manera de actuar en el amor que va unido al Evangelio de la familia, que va unido al Evangelio de la vida, al Evangelio del matrimonio y por tanto la condena de la práctica del aborto, de la práctica de la eutanasia, de la práctica de la homosexualidad, de la transexualidad, no en contra de las personas sino de los actos que destruyen a las personas, va a conllevar sufrimiento. Y esto implica que tú y yo conozcamos a fondo a Jesucristo, que estemos dispuestos a abrazar la cruz, que conozcamos a fondo la verdad que anuncia la Iglesia como consecuencia de la palabra de Dios. No basta con decir que Dios es amor y poner florecitas de colores. Dios es amor y ese amor se concreta en las bienaventuranzas, en el sermón de la montaña, en los mandamientos. Cuando decimos que Dios es amor estamos llamados a anunciar toda la transformación de la vida que trae Jesucristo. No basta decir que todo vale porque si todo vale nada vale, nada tiene valor. Si cualquier cosa es una familia la familia no es nada. No existe la familia. Es la nueva ley de familia que tenemos en España. Cualquier tipo de uniones puede ser llamada familia. Pues entonces la familia ya no existe. ¿Entendéis esto, no? Si todo es familia la familia no es nada ya. Si todo vale nada vale. San Pablo vemos hoy en la primera lectura es apedreado y después con barcos de una ciudad a otra después a otra ciudad después a otra ciudad cuánto cansancio cuántos mareos en los barcos esos cuántos peligros cuántos sufrimientos en su cuerpo y en su corazón cuántas dudas de fe cuántas luchas interiores cuánto decir voy a otra ciudad y qué va a pasar cuántos miedos cuántas tribulaciones pero tú y a mí que no nos toquen quién anunciará a Jesucristo en esta generación quién estará dispuesto como San Pablo a dar este testimonio de fe a costa de la propia vida quién estará dispuesto a jugársela por Dios hay mucha gente que está dispuesta la pregunta esta tarde es para los que estamos aquí tú y yo estamos dispuestos a jugarnos algo de lo que tenemos por Cristo a jugarnos una relación de amistad por Cristo a jugarnos una relación familiar por Cristo a jugarnos nuestra fama por Cristo a dejar nuestras ideologías a un lado y darnos cuenta de que estas mentiras están instaladas en prácticamente todos los partidos políticos por Cristo nos pidamos al Espíritu Santo en esta tarde que realmente podamos acoger esta paz porque en medio de todas estas situaciones y de esta fuerza del príncipe de este mundo Jesús te dice nos dice la paz os dejo mi paz os doy esta paz solo se puede recibir acogiendo al Espíritu Santo celebrando la Eucaristía acudiendo a los sacramentos a la confesión a través de la oración a través de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida cada día de preguntársela de conocerla y de acoger la fuerza para realizarla y no huir de lo que Dios quiera para nosotros aunque no os dé miedo la paz os dejo mi paz os doy que así sea y no huir y no huir la paz y no huir la paz y no huir la paz